Fue un día como cualquiera Nunca olvidaré la fecha Coincidimos sin pensar en tiempo y en lugar Algo mágico pasó Tu sonrisa me atraba Sin permiso me robaste el corazón Y así sin decirnos nada Con una simple mirada comenzó a ver nuestro amor Tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina Todo mi existir Eres un sueño perfecto Todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida Porque es que he vuelto a creer Ahora solo tus labios Encienden mi piel Hoy ya no hay dudas aquí El miedo se fue de mí Todo gracias a ti Tan hermosa eres por fuera Como nadie en la tierra Como nadie en la tierra Me devolviste a creer Me devolviste la ilusión Tú me devolviste a creer Tú me devolviste a creer Ahora solo tus labios Se encienden mi piel Hoy ya no hay dudas Hoy ya no hay dudas aquí El miedo se fue de mí Y todo gracias a ti 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 Tú me cambiaste la vida Tú me cambiaste la vida Desde gracias a ti Y todo gracias a ti Hoy ya no hay dudas aquí El miedo se fue de mí Y todo gracias a ti